Mi hermano y yo fuimos los que invitamos a Ángela Ponce a concursar en el Miss España. La preparamos y gana el Miss España y es la primera transgénero. Y se monta aquel escándalo. Tú eres el hombre que pone a bailar joropo a todo el mundo. Y va a ser más interesante que uno, dos, uno, dos, vi, 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 niqui, niqui, ni. ¿Sabes? Es que todos son iguales. Todos son iguales. Para llegar al éxito tienes que haber comido mango verde para después comerte el mango maduro. Mi prima es lesbianísima, yo súper gay, nos emborrachamos en esa fiesta y terminamos pues llamando a la cigüeña. Y llegó la cigüeña. Yo siempre me acuerdo de todo. Borracho me acuerdo de todo, a mí nada. Pero ese día yo me borré. Bienvenidos a una nueva entrega de Congran Torres Podcast. Hoy tengo un invitado que es un gusto poder saludarlo. Es un artista integral, es maquillador, es actor, es guionista, es bailarín y bueno, novio de la madrina también. Bienvenido Jorge Matamoros a Congran Torres Podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy fascinado de que me hayas invitado y que de una u otra forma estemos aquí hoy. No, no, sí. Me han hablado muchísimo de ti antes de tener la oportunidad de ponernos en contacto. Ya me habían dicho tienes que entrevistar a Jorge. Y me salías todo el tiempo en las redes sociales porque te has vuelto muy mediático. Eres el hombre que pone a bailar joropo a todo el mundo y a medio mundo. ¿Cómo empezó eso que es prácticamente lo que te ha hecho viral? O sea, tienes una carrera muy extensa en muchas áreas, pero el bailar joropo te está volviendo universal. Bueno, es la magia que tiene ahora Instagram, las redes sociales, que tú pudiste haber hecho 400 mil cosas, pero la popularidad, que no es lo mismo que el currículum que tienes o incluso si realmente tienes o no tienes talento. Pero ese punto de popularidad te la da Instagram y surgió, bueno, yo estudié danza folclórica venezolana desde más de 10 años con Marcos Yepes, Yolanda Moreno, Mary Cortés, al ser de Valle de la Pascua, de Los Llanos, de todo lo que yo estudié clásico, porque también estudié danza clásica en el Teresa Carreño. Bueno, de todo lo que estudié y todos los estilos de danza, siempre me hacía más feliz que el resto bailar joropo. O sea, y de hecho destacaba más todos los caraqueños o de otras zonas de Venezuela cuando estábamos en el ballet, pero cuando me tocaba joropo a mí me ponían siempre de primero. En los otros bailes yo no tengo mucha elasticidad, entonces ahí yo estaba al fondo, como de relleno. Pero cuando tenía que ver con el joropo siempre me ponían en primera línea porque lo disfrutaba demasiado. Y así un día en la peluquería aburrido, de estos días que nos vienen clientas, que pasa a veces y tú quejas que aburrimiento, me acuerdé que hay una canción que yo amo de Soledad Bravo, que se llama La Catira, bueno, La Canta, en un concierto. Soledad Bravo, que se llama Catira Marmoleña, que arranca con un grito largo y empieza el zapateo divino. Y lo subí, porque yo digo, bueno, hay tanta gente... Pero bailando tú lo subiste bailando. Sí, 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 hay tanta gente bailando, tantas estupideces de TikTok, unos pasitos que son tan... Que decía, si eso se hace viral, conchale, yo no lo pensé como el mío se va a hacer viral, sino como que... Llevar el nombre de... No, y sobre todo que pasé esa línea de no quiero hacer el ridículo. Digo, si hay gente haciendo tantas tonterías con TikTok, yo no creo que vaya a ser el ridículo bailando joropo. Porque por lo menos se va a ver como algo folclórico, algo que el que no lo sepa va a preguntar y va a ser más interesante que... Uno, dos, uno, dos, wi, 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 niqui, 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 niqui. Y a partir de allí se hizo viral. También tiene que ver mucho el hecho de que somos millones venezolanos fuera. Entonces obviamente toca la fibra del país. Yo creo que si las redes sociales hubiesen existido hace 30 años y yo me pongo a bailar joropo, no hubiese tenido ese éxito. Porque estábamos todos allá. Y es como que, ah, bueno, pues. Pero el hecho de... Imagínate, a mí me han escrito personas de... hasta en Islandia. De, soy fan de tu baile, me has hecho llorar, cada vez que bailas joropo lloro porque mi mamá es de Sarasa, entonces me acuerda cuando yo era pequeña. Ese factor también me ha ayudado muchísimo, ¿no? A conectarnos todos, porque a mí me creen unas cosas que yo digo, de verdad, yo no puedo creer. O sea, cosas de, me despierto y lo primero que hago es buscarte para ver tus historias porque me haces reír mucho, me encanta ver tus bailes. Y conectas con el país. Yo estoy en depresión, estoy con psicólogos y tú eres el único que me hace reír. Qué bonito eso, ¿no? Eso me queda, yo digo, yo no puedo ni imaginar lo que le pueda pasar a María Carey, imagínate, que son trillones de trillones de... Y como yo leía eso antes en artistas que decían, me salvaste la vida, tenía depresión en tus canciones. Y tú no creías que era así. Dígame que mi horópolis le ayuda a superar su tristeza. Yo todavía no me lo creo. Es algo que yo no... Y doy gracias a Dios que me llegó en esta época, a los 46 años. Pero a lo mejor me llega a los 20 y fue un estúpido. Creídísimo, yo que sé, porque esa edad uno es muy vulnerable y ese tipo de cosas pueden... Pero, y más, es pequeña porque es un efecto que para los venezolanos puedes... Me reconocen en la calle ciertos venezolanos, no todo el mundo, por supuesto, pero sí. Ah, el que baila es ropo, señoras que vienen aquí. Pero a los 20 años eso puede hacerte creer otra cosa. Entonces le doy gracias a Dios que me llegó ya señor mayor para gestionarlo desde la manera más humilde, tranquila, sencilla. Porque la gente... Mis amigos me dicen, ay, ¿ahora es que eres famoso? Y yo, mira, famoso es Brad Pitt. O sea, soy famoso en mi pueblo. Y con ustedes, pero eso yo no considero que... No me considero ni influencer, ni famoso. Pero sí que has puesto a bailar a los famosos, por lo menos. Y además, si no me equivoco, porque a mí me encanta esta artista, Melody, la pusita a bailar a jorobo también. Sí, ese fue el segundo que se hizo viral. Ese es el amor platónico. Melody, si estás escuchando esto, aquí está Jorge. Bueno, ya sabes, aquí está Jorge. Bueno, a lo mejor lo presento y surge el amor. ¿Alguna vez chateamos, pero felicitándole por su música? Sí, y es una mujer hermosísima, una mujer con un talento increíble. Pero ese fue el segundo que se hace viral y es gracias a ella, obviamente. Todo surgió de forma natural y su papá es cantante. Entonces yo, por supuesto, orgulloso de mi música y de mi folclor y de la historia de mi país, le enseño que el jorobos viene del flamenco. Entonces le hago unos pasos y entonces él dice, Ah, sí, este se llama el no sé qué en el flamenco. Le digo, pues en este, en mi país se llama el cepillado. O este se llama el no sé cuánto, este se llama el jala para atrás. Y entonces estábamos comparando los nombres y dice, Ah, pero, joder, es que es flamenco. Y yo, sí, pero a este ritmo. A ver, ponme una música. Entonces ella la estaban terminando de peinar y dice, A ver, ¿cómo es eso que tú bailas? A ver, yo veo cómo habla ella de sevillanas, ¿no? Mi armada, pues vamos a ver cómo es el jorobo este que tú le dices. Y gracias a Dios en este momento mi compañero Carlos saca el celular y empieza a grabar. Yo lo veo tan bonito y digo, ponme la flor de este. Yo, Alexa, ponme la flor de esa raza. De rumio olivo. Y surgió. Lo bailamos. Ella, obviamente, como bailadora de flamenco, no le costó nada. Nada. Eso no está practicado, eso no se ensayó, eso surgió. Sí, fue viral, además. Y entonces una página de venezolanos en Estados Unidos con 800 mil seguidores, no sé cuántos, ni miles de seguidores, lo repostea y una seguidora mía lo ve y me etiqueta. Cuando llevaba un minuto. Y yo astutamente pongo, muchas gracias por repostearlo, la verdad no me costó mucho enseñar a Melody. Entonces ellos lo leyeron porque estaba calentito el post y dijeron, ah, que es un venezolano, que tiene nombre y apellido, que ahí está y es el que le enseñó a bailar. Entonces editaron y me nombraron. Y ahí ya se hizo viral. Qué bonita historia, ¿no? Bueno, cada española que yo vaya a poner o con contacto con quien sea de cualquier país, compatriota o no, los voy a poner. Y ahí surgió mi idea que realmente dije, bueno, si esto se está dando así, yo creo que tiene que haber un objetivo final. O sea, que fue Melody la más... O sea, ese baile fue... La precursora fue Melody. Fue ese baile que no se planificó. Como yo le digo a la gente, lo que tú ves en mi historia, ese soy yo, desde que mis amigos y mis familiares ni me ven. Pero qué curioso que me puedes... Porque mi tía dice, pero yo, tía, ¿viste el...? Ay, pero sí, tú estás haciendo eso de los cinco años. Nos reunías en la casa y te ponías a bailar canciones en inglés, en castellano, y todos aplaudiéndote. Tú siempre has sido así. O sea, para nosotros no es nada extraño que... O algo guau, porque ese eres tú desde que naciste. La familia siempre le pone a uno como que... Lo tiene en la tierra, ¿no? Bueno, mi esposo y mi hija son mi club de hater. Presidente y vicepresidente, porque son los que más se meten conmigo.